Por aquí le voy a hacer una breve entrevista a las personas que han pasado la selva. ¿Cuál es su nombre, amigo? Anthony. ¿De dónde viene? De Barquisimeto. Dígame, ¿su experiencia en la selva del Darién? Me fue fácil, lo que pasé es que traía a mi sobrino, a mi cuñado, una chava embarazada y una niña. ¿Cuántos días duraste para salir de la selva? Dos días y medio. Pero ha sido un mes. Bueno, vamos con otra persona. Dígame, amigo, usted, ¿su experiencia aquí en la selva? ¿Cuál es su nombre? Es Arganizado. Mi experiencia en la selva fue fácil, la verdad. Solo que venía con gente de compañía y tenía que ayudar. Si no, más rápido. Si se puede, no es imposible. ¿No es imposible? No es imposible. Eso. Por aquí vamos con otra amiga, mire, descansando. ¿Cuál es su nombre, amiga? Erieli. ¿De dónde viene? De Barquisimeto. Dígame, ¿su experiencia en la selva? Fue ruda, me vi mal, pero bueno, nada, es imposible, pero no le recomiendo mucho, no se dejen llevar, pero sí se puede. ¿Cuántos días duraste para salir de la selva? Dos días y medio. Gracias a Dios. Bueno, por aquí vamos con otra. Amiga, ¿cuál es su nombre? Benicida. ¿De dónde viene? De Venezuela. Dígame su experiencia. De acá. Es un poco difícil por la niña, pero no es imposible. No es imposible. Sí se puede. ¿Cuántos días duró para poder salir? Dos días, niños. Gracias a Dios. Gracias. Mire, y por allá sigue la cola, mi gente. Cada vez llega más gente. Y aquí está el grupo. ¡Eh, vale, primo! Aquí está. Mire, Merli. ¡Esta mierda es muy atracto! ¡Venga, trinta y corto aquí! Por aquí la guerrera mía, mire. Aquí está. Salude, hija. ¡Gordo! Dígame, gordo. Dígame su experiencia en la selva. Sí, fácilmente, fácilmente, fácilmente. ¿Cómo va a pasar? Sí, rápido. Es como pegarle a la madre de uno. Usted, primo, diga su experiencia. No, eso es fácil. 20 minutos estuve yo acá. Como dice la gente, subí y bajé. Más nada. Le doy, le doy su experiencia. Ay, Dios, tú que me muero. Otro día más, dispunta. Agarra y me diga. Sí, ahora... ¡Para la ambulancia! ¡Para la telva! ¡Para la ambulancia! No, 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 no. Gracias.